Ya estamos de regreso en Hoy Saltillo, gracias por continuar con nosotros y estamos listos, puestos y dispuestos para hablar de los espectáculos. Y bueno, como ya se acerca el Día del Niño, pues hace algunas horas Disney acaba de lanzar un trailer de la próxima película con la cual Disney está celebrando los 100 años de esta institución. Se llama Wish, el poder de los deseos y bueno, esto es con motivo de celebrar los 100 años de Disney y este trailer presenta a Asha, una joven de 17 años, al poderoso rey magnífico, a Valentino, la cabra mascota de Asha, ya estrella una bola celestial de energía ilimitada que cae desde el cielo cuando Asha pide un deseo. En estas primeras imágenes también se puede escuchar un fragmento de This Wish interpretada por Ariana DeVosé, una de las nuevas canciones escritas por Julia Michaels y Benjamín Rice para esta película. Se espera que se estrene en el mes de noviembre, vamos a ver un cachito de esta película, ya lo comentamos. No funcionó, ¿cuándo comienza la magia? ¡Puedo hablar! ¡Estoy hablando! No creí que mi voz fuera tan grave. Dejaré a las estrellas guiarme Las señales veré con sensatez Que empiecen nuevos retos a encontrarme Pretendo esquivar uno a la vez ¡Está linda, ¿no? ¡El poder de los deseos! ¡Ay, me encantó! Oigan, de verdad que cómo te atrapa una película con la imagen, obviamente con la imagen especial y el protagonista que estamos hablando de esta chivita, que muy seguramente nos darán muy buen mensaje, ¿verdad? Lo que me encanta que está haciendo Disney es ser un poco más reflexivo y siento que son todavía películas infantiles, no películas fuera de o que van más allá con temas un poco pues extremistas, ¿no? Sin embargo, considero que es una película buena y creo que va a tener un buen mensaje Saben que me llama mucho la atención el que habla sobre los deseos Porque qué ser humano no está esperando que se le cumpla un deseo Qué ser humano no ve el 11-11 y pide un deseo Qué ser humano no le suplica a Dios que se conceda un deseo Y con esto, bueno, pues es también alimentar una parte de la esperanza que tenemos los seres humanos Y que, por supuesto, uno nunca sabe cuándo se pueden hacer realidad Y que de pronto lleguen a celebrar 100 años hablando de deseos que, pues, por supuesto, fue un deseo que se cumpliera un aniversario de esta índole Entonces, claro que va todo como muy bien embonado Y además ver todos los productores o todas las personas que están participando Que ya hicieron películas talentosas, bueno, pues ya también es sinónimo de éxito Exactamente, hablamos de La Bella y la Bestia Hablamos de La Cenicienta, del Rey León Que es una de las películas hermosas que tiene un mensaje maravilloso Encanto también tiene un mensaje lindo que a ti en particular no te gustó Ahí estás en completo desacuerdo Encanto, ¿verdad? Me gusta mucho, si no me encantó, encanto Pero dijiste El Rey León y me brillan los ojos O sea, yo puedo ver El Rey León 300 veces cuando no repito películas Cuando no repito libros, ni tampoco amores No, y es que son un clásico Y me encanta porque muchas de estas películas permanecen en generación tras generación Entonces, qué bonito que no se vaya eso que ha caracterizado a este mundo del cine infantil Que es precisamente el dar un mensaje positivo Y que viene siendo para niños y grandes Sí, claro La película de Soul también te deja un mensaje divino Encanto, vuelvo a encanto También te deja un mensaje muy bonito al final de la película En donde pues sabemos que todos tenemos un brillo especial Un encanto Exacto Eso, oigan ya hablando de brillo De encanto Y de encanto También, y talento Talento y todo el show Tenemos a nuestra gran ganadora, ¿verdad? De nuestra edición 2022 de Chicos de Hoy Aquí con nosotros ¿Qué les parece si ahorita la recibimos con un fuerte aplauso? ¡Claro! 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 ¡Claro Marquez! ¡Con nosotros! ¡Ay, corazón! ¡Bienvenida! ¡Pásale! ¡Pásale! ¡Ven conmigo! ¡Ven aquí, corazón! ¡Vente aquí conmigo y con Karia! ¡Qué hermosa! ¡Qué hermosa! ¡Qué hermosa! ¡Vienes volteando para allá, corazón! ¿Cómo estás? ¿A ver el micrófono? Ahí nos trae el micrófono ¿Aquí? ¡Ay, corazón! ¡Qué gusto! ¡Cebollita tan perfecta! ¿Cómo estás, Isabela? Bien Oye, tú ganaste el año pasado, ¿verdad? Sí ¿Cómo lo hiciste para ganar? Pues esforzándome ¡Ay, sí! ¡Muy bien! ¿Qué canción vas a bailar hoy? Déjame a danse ¿Este en francés? Sí ¿Hablas francés? No ¡Hazle búfanse! Dile algún día ¿Quién te cansa? Algún día será ¿Cuántos años tienes? Ocho años Ocho años ¿Y desde cuándo bailas? Desde que tenía cuatro años ¡Ay! ¡Gracias! ¿Pero cuántos años tienes y estás bien grande? Y bailando y muy bien y ganando Oye, pues excelente La recibimos con un fuerte aplauso A mi querida Isabela Márquez Y ella muestra su talento ¡Gracias! ¡Gracias!